La mejor gastronomía en el sur de Chile y música en vivo incluyó la quinta feria gastronómica que se desarrolló en Alerce. La gente pudo recorrer los 15 stands donde se ofertó además la buena cerveza y trabajo de artesanía de artistas locales. El evento se desarrolló en un recinto especialmente habilitado para que los asistentes cuenten con espacio y comodidad para disfrutar de la actividad. El marco del paisaje en el que estamos inmersos en este minuto es inigualable, incomparable. Está muy bien habilitado el parque Alerce, está con todas las condiciones que se requieren para eventos como este y de todo tipo que la gente que se interese puede participar. Ahora, sirve para los niños, sirve para la gente adulta, puede venir acá, pasar un buen rato, recorrer, dar un paseo, además de probar los ricos sabores y comprar cosas artesanales, puede aprovechar el tiempo también en ver la naturaleza, estar en contacto directo con la naturaleza. Debido al éxito que ha alcanzado el evento, cada vez que se ha efectuado, la idea es seguir desarrollándolo en determinados meses del año. Es muy lindo lo que hacen, porque tiene uno para salir, distraerse un rato que tiene libre, no es todo trabajar y trabajar toda la semana entera, eso es importante. Me parece muy bien, porque uno ya sale un rato a distraerse como dueña de casa, lo encuentro genial. La feria gastronómica sirve además para romper la estacionalidad. Así, no solo en época estival, la comunidad puede disfrutar de los mejores platos de la región y además en familia, de un merecido descanso.